Esa niña cuando la vi me dejó loquito No paraba de mirarle su ojo negrito Baby, contigo yo me sentí seguro Tú eres como la luz al final de lo oscuro Baby, contigo yo me sentí seguro Tú eres como la luz al final de lo oscuro Tu mano no la soltaré, yo te lo aseguro Solo démosle tiempo y funcionará, yo te lo aseguro Todo a la calma no hay apuro Mi amor es para ti es real, nena te lo juro Pero es lo que yo soñé, yo al fin lo encontré Yo no quiero a nadie, solo te quiero a ti, bebé Nena, tú eres lo que quiero Mi amor para ti no será nada pasajero Leal que eres bella, por ti me desvelo Solo prendo un blon y por ti yo quemo Unos par de creepy, contigo estoy hippie Yo ando de Jordan, no me nombres lippy Si no estás conmigo, yo me pongo critic Ando como loco en Valdía City No tengo pa' viajes ni pa' riqueza Pero si tú quieres te trato como princesa Yo seré tu príncipe de esta realeza Cuando sea cantante, besaré tu labio sabor a fresa Nena, yo te quiero, fumamos un leño Después de la cama, le ponimos empeño No soy Christian Grey, pero de eso te enseño Baby, yo soy tuyo, de tu cuerpo soy dueño Esa niña cuando la vi me dejó loquito No paraba de mirarle sus ojos negritos Baby, contigo yo me sentí seguro Tú eres como la luz al final de lo oscuro Baby, contigo yo me sentí seguro Tú eres como la luz al final de lo oscuro Tu mano no la soltaré, yo te lo aseguro Solo démosle tiempo y funcionará, yo te lo aseguro Todo a la calma no hay apuro Mi amor para ti es real, nena te lo juro Tú eres lo que yo soñé, yo al fin lo encontré Yo no quiero a nadie, solo te quiero a ti, bebé Este es pa' todas las mujeres lindas Que con una sonrisa enamoran a un hombre Byron Boss Mira, no aguanto más, es que tú eres tan hermosa Cuando yo te miro me imagino a una rosa Si esto fuera el Olimpo tú serías una diosa Yo serías Zeus y tú mi señora esposa ¿Cuántas veces he soñado yo contigo? Por eso la verdad ya no quiero ser tu amigo Quiero que tú seas la que me dé el abrigo Quiero estar todo el año de escuela contigo Ya, esto es un temita que lo hice con unos hermanos Mauri Barber, Nicolás Matías y Byron Boss 2KL Records